hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión muchas personas preguntan cómo poder imprimir una imagen en varias hojas cómo poder dividirla e imprimirla posteriormente es algo muy sencillo en photoshop ok lo primero que vamos a hacer es tener una imagen lo que siempre se aconseja es que la imagen esté de muy buena resolución ya que como se va a ampliar aquella imagen para imprimir en varias hojas pues lo aconsejable es que tenga muy buena resolución la imagen por ejemplo esta imagen tiene buena resolución sin embargo vamos a ir aquí a imagen tamaño de imagen aquí vamos a estar mirando que tiene 30 centímetros de ancho por una altura de 17 centímetros a una resolución de 300 sin embargo pues la imagen para ampliarla a un póster vamos a hacer el ejemplo aquí para dividirlas en 12 páginas entonces necesita ser mucho mayor tanto de anchura como de altura ok entonces vamos a hacer un ejemplo acá porque se recomienda que tenga buena resolución porque al momento de ampliarlo no va a perder mucha calidad ok entonces vamos a dejarlo aquí por decirlo de un metro de ancho por alto de 57 que ya fue proporcional vamos a darle ok a la transformación va a demorar un poquito mientras hace el ajuste de la imagen ok si ustedes pueden ver la ampliación fue muy buena tienen muchos detalles la imagen entonces no perdió calidad si nos damos cuenta aquí otra vez vamos a ir a el tamaño de la imagen ya quedó de 100 centímetros por 57 centímetros de alto que entonces ya tiene buen tamaño buena resolución para poder hacer el póster en esta ocasión de 12 hojas lo vamos a hacer la división entonces vamos a ir acá a esta herramienta si no la encuentran casi siempre va a estar con la herramienta de recortar entonces aquí va a estar y vamos a ir a la herramienta de sector aquí está encima de la imagen vamos a dar clic derecho y vamos a colocar dividir sector como lo que vamos a hacer es dividirlo entonces aquí bueno aquí yo ya había hecho un ejemplo y se remarcó de una vez sin embargo vamos a modificar los valores para que ustedes se encuentran dividir horizontalmente en solamente dos dos partes y verticalmente digamos en cinco entonces él automáticamente va dividiendo la imagen según lo que necesitemos como yo les había dicho vamos a dividirlo en 12 hojas entonces lo que vamos a hacer es en dividirlo horizontalmente en tres secciones y vamos a dividirlo verticalmente en cuatro secciones ok el acá nos está dividiendo ya la imagen en 12 partes iguales vamos a darle ok ahora lo que vamos a hacer es guardar cada una de estas imágenes no tiene que usted está recortando una por una y guardarla posteriormente lo que vamos a hacer es ir aquí archivo vamos a ir a exportar y vamos a darle la opción de guardar para web en este caso heredado ok vamos a darle clic allí y nos va a aparecer la siguiente ventana ok ya nos abrió esta ventana aquí va a dar cuatro opciones de vista que es el original entonces nos está mostrando cada sección optimizado dos copias o cuatro copias en este caso como ustedes ven hay mucho porcentaje de este color como gris entonces lo que más nos muestra sin embargo acá vamos a seleccionar jpg y vamos a procurar que siempre está esté en la calidad al 100 listo porque lo vamos a imprimir entonces necesitamos la mayor calidad vamos a darle guardar y aquí vamos a seleccionar donde lo vamos a guardar aquí ya tengo la imagen donde estaba guardada la foto original entonces vamos a darle ahí a guardar ok entonces ya terminó de guardar vamos a ir a nuestra carpeta donde está guardada y como ustedes pueden ver aquí voy a organizar mejor la carpeta él nos guardó una carpeta con el nombre de imágenes ok aquí como ustedes pueden ver él dividió cada una de las secciones en igual tamaño ok entonces acá si ustedes desean ya pueden abrir cada una de estas imágenes e imprimirlas o si ustedes desean no sé enviar el archivo para alguien para imprimirlo o algo entonces se puede crear un pdf a partir de estas imágenes desde el mismo photoshop como vamos a verlo de una vez vamos a ir aquí archivo no no importa si tiene un documento abierto no hay no es necesario cerrarlo vamos a ir archivo vamos a ir a automatizar y vamos a colocar presentación en pdf aquí vamos a darle la opción de explorar y vamos a buscar la carpeta donde guardamos en este caso está aquí una imagen vamos a buscar aquí la carpeta y acá están las 12 secciones vamos a seleccionarlas todas y vamos a darle abrir aquí él va a cargar todas las 12 imágenes si de pronto usted ve que están en desorden simplemente le va a colocar ordenar por nombre y él automáticamente las va a organizar aquí en este caso ya las había organizado por nombre y sencillamente vamos a darle guarda aquí vamos a guardar la misma carpeta donde estaba la imagen original y vamos a darle el nombre entonces coloquemosle póster niños y vamos a guardar el pdf guardar pdf acá y él va a empezar a cargar cada una de las imágenes guardándolas en el pdf ya les voy a mostrar cómo quedaría entonces ya para hacer la impresión ok nos vamos para la carpeta vamos a retrasar donde lo guardamos y si ustedes se dan cuenta vamos a abrir aquí el pdf aquí ya está dividido todo simplemente para hacer la impresión desde el pdf como ustedes se pueden dar cuenta son las 12 páginas que exportamos sencillamente es darle imprimir y aquí ya están para darle se les da imprimir y vamos con toda listo aquí sencillamente le da imprimir y ya sale toda la imagen entonces espero les haya gustado este tutorial entonces suscríbanse y hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga gracias